El día de hoy Excelsior publicó la historia desconocida del líder de los autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles. Este trabajo lo realizó mi compañero Andrés Becerril, a quien agradezco su presencia en este estudio. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, encontraste cosas muy interesantes sobre Mireles. Estábamos viendo un poco el perfil de Papá Pitufo, de Stanislav Beltrán, quien ha vuelto el personaje más mediático. Porque, pues Mireles, después del accidente que tuvo en un avión en la Huacana, pues vimos que fue trasladado a un hospital aquí en la Ciudad de México y después trasladado nuevamente por la Policía Federal a un lugar desconocido. Tenemos cuatro días de no saber de él, pero tú, mientras tanto, te dedicaste a buscar su historia. Cuéntanos. Sí, la historia, bueno, pues de un michoacano común en Tepalcatepec, que en 1988 lo andaba buscando, según el informe judicial que consiguió Excelsior, por delitos contra la salud. Y en un rancho detectan que hay tonelada y media de marihuana y al doctor Mireles lo detienen afuera de su domicilio el 8 de noviembre de 1988 con 86 kilos de esta droga, encostalados en 10 paquetes. Eso le vale un proceso, de acuerdo a los documentos judiciales de la Federación, que lo llevan a una sentencia de 7 años y 3 meses. Pero en 1992, para ser precisos, el 9 de julio de 1992, le dan la preliberación, que es la liberación. Está 3 años y fracción en la cárcel. 3 años y 8 meses. 3 años y 8 meses. Pero los documentos judiciales del proceso que se le siguió a Mireles hace 26 años, se narra cómo los judiciales federales de la Policía Judicial Federal, que ya desapareció, que no son los ministeriales, andaban tras la pista de él y de quien, dicen, era su socio, Atanasio Guizar Chávez. Y la propiedad de esa tonelada y media de marihuana es de Guizar Chávez y no de Mireles. Pero Mireles en su consultorio le incautaron 86 kilos de marihuana y fue este proceso por el cual se le siguió. Quizá por eso fue la pena, una pena no tan... No tan larga. No tan larga, de 20 y tantos años como regularmente hemos visto en los últimos tiempos. Posteriormente a la salida de la cárcel, es decir, en 92, Mireles recupera su vida, pero en Estados Unidos. Se va a Modesto, California. Se va a Modesto, California. Sí. Atiende un consultorio para enfermos del alcoholismo, de drogadicción, es voluntario en la Cruz Roja de Modesto, ayuda a trabajadores migrantes, se vuelve activista y a partir de ahí trata de hacer una vida política porque en el 2006 participa como candidato plurinominal del PRD al Senado de la República. Queda en el lugar 25 de la lista. Que no alcanzó a entrar al Senado. Pero de todos modos, por alguna razón, lo postularon, según las personas que me dieron información, fue porque contactó con Leonel Godoy, que entonces estaba en, veremos para ser el siguiente candidato, porque entonces el gobernador de Michoacán era Lázaro Cárdenas Batel, y a partir de ahí empieza a hacer una serie de activismo que lo lleva a escribir un texto en un libro del voto de los migrantes, porque en ese contexto se dio el voto para los migrantes, se permitió, y donde ataca duramente a las autoridades, tanto de las fuerzas como las gubernamentales, pero también a los delincuentes, es decir, como que quedan una parte en medio y siendo, acusando a las autoridades y a los delincuentes de estar coludidos. Bueno, pues. Pero también, después siguió la historia política, tratando de conseguir un lugar en la política, en la vida política, se afilia a Alternativa Socialdemócrata para participar como candidato local en el Congreso de Michoacán, pero tampoco llega en el Distrito 21. Y bueno, hasta que apareció justamente el 24 de febrero del año pasado, convertido en el líder de las autodefensas de Tepal. Bueno, una historia que se había publicado, pues, sin el sustento de los documentos, en la prensa de Michoacán, se había comentado, a él le habían preguntado si era verdad que había estado preso, él lo había negado o no había querido hablar del asunto. Bueno, aquí están los documentos, incluso los documentos que tienes aquí en la mesa de titulares, pues, tiene una fotografía de un joven, José Manuel Mireles, en el expediente formal de su procesamiento, ¿no? 30 años tenía cuando lo detuvieron. Bueno, pues, ahí está, ahí está la historia, para conocer a este personaje que, por cierto, pues, está desaparecido, es por lo menos desaparecido de nosotros los medios desde hace cuatro días. Cuatro días cuando salió del hospital, ¿no? Muy bien, muy bien, pues, ahí está esta historia. Muchas gracias, Andrés. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.